Como nos gusta andar high, o sea, arriba en el ánimo, obviamente, vamos a seguir un poquito allá arriba, esta vez con Elton John, rock and man. Elton John, rock and man. Elton John, rock and man. I'm a rock and man, I'm a rock and man. I'm a rock and man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!